Buenas tardes, usted le hizo esto a una enamora que dice Mi niña te quiero mucho y ya yo te perdoné Si yo no te sirvo para azúcar, tú me coges para café Pues dame una oportunidad que estoy desesperado Dame aunque sea un beso, mami estoy enamorado No me sigas rechazando que me siento afligido Son mucho tiempo que estoy por yo casarme contigo Atrévete a ser sincera, dame una oportunidad Nadie sabe mami en qué te puedo ayudar No me dejes así botado como si fuera un huerfanito Dame un ching de tu amor o tu lindo cariñito Atrévete a ser sincera y hazlo sin historia Que después que yo me muera, tu amor lo llevo a la gloria Perdóname por favor si algún día yo te ofendí Sácame de pena mami, me estoy muriendo por ti Espero que tú me quieras, lo digo con lealtad Sé sincera mami chula y dame una oportunidad Usted le hizo eso a su novia, le catorce de febrero y siempre Si tú no sabes enamorar, tú le tiras esa linda Pues... Esa es pasión...